Pues desde luego que es una situación muy difícil, que no estábamos acostumbrados a este tipo de eventos, análisis que han hecho las autoridades de seguridad, nos están hablando de que hay un rompimiento en los grupos delincuenciados, que hay rompimiento y al haber rompimiento, pues los grupos delincuenciales, sobre todo de la delincuencia organizada, pues ellos van a sus intereses, a sus propósitos y en todo caso no les interesa en absoluto la seguridad de lugares donde están instalados. Las autoridades, por eso el señor gobernador ha pedido refuerzos a la federación, ¿verdad? Y tengo entendido, por lo que he leído y ustedes nos comunican, que va ciertamente bien, tanto del ejército como de la policía federal, vienen para cubrir las diversas zonas, sobre todo de inseguridad, en donde lamentablemente se han sucedido casos muy dolorosos para San Luis Potosí, y de una forma agresiva, violenta, contra ciertas autoridades, como tú comentabas, en el caso del presidente electo de Guanajuato, yo pienso que es grave la situación. Todo esto nos presenta que tenemos que tener prudencia, ciertamente, pero también valentía, ¿de acuerdo? No ser imprudente, sino tener realmente seguridad y proteger la seguridad. Y esto es una exigencia, en primer lugar, a los elementos, a los elementos de seguridad, que tiene que cuidar el Estado, todo el Estado, como decía el señor Rosobito.